Tenemos información, sí, a esta hora se anuncian los resultados de la primera subasta del sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante del mercado Bicón. Allí está Javier Agni Chirinos, tiene importante información desde la sede del Banco Central de Venezuela. Javier Agni, adelante, buenos días. Sí, muy buenos días. En este momento el comité de divisas de nuestro país dará a conocer los resultados de lo que fue la primera subasta que se ha realizado del sistema complementario de divisas. Recordemos que este proceso fue anunciado la semana pasada donde participaron personas naturales y jurídicas. En este momento ya está listo lo que es el comité organizativo para dar a conocer estos resultados. Vamos a escuchar a su presidente, Pedro Maldonado. Sí, en este momento se prepara el comité para dar a conocer esta rueda de prensa. Hoy queremos dirigirnos a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a los sectores productivos del país, a vida cuenta de los resultados de la primera subasta de divisas que se realizó el día de ayer. Como es el conocimiento público, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en semanas anteriores, instruyó en su condición de jefe de Estado para que se creara un mecanismo de subasta de divisas que fuese un mecanismo transparente, que fuese un mecanismo tecnológico y donde se disminuyera o se eliminara la discrecionalidad humana en el procedimiento de la asignación de divisas. En este sentido, el martes pasado, el 23 de mayo, el presidente del Banco Central de Venezuela y el ministro de Economía, Ramón Lobo, y Ricardo Sanguino, dictaron el convenio cambiario número 38 que recoge ese nuevo sistema de subasta de divisas, que es un mecanismo tecnológico y que opera a través de un mecanismo de subastas informatizado a través de un mecanismo económico tecnológico. En ese sentido, el día 23 de mayo, el Comité de Subasta de Divisas, integrado por la doctora Zubayla Hernández, por el doctor Dante Rivas y por mi persona, establecieron y decretaron las normas generales bajo las cuales el Comité de Subasta de Divisas debía operar y el mecanismo mediante el cual las personas naturales y jurídicas debían realizar su inscripción y sus posturas ante el sistema informático para poder ser adjudicados de las divisas que requirieran. Bueno, en ese sentido, el día jueves pasado, el jueves 25, se declaró abierta la primera subasta la cual fue cerrada el día viernes 26 a las 6 de la tarde y el día de ayer se hizo el procedimiento de corrida de la subasta respectiva a través del mecanismo económico tecnológico que se diseñó a tales efectos. En consecuencia, el día de hoy debemos anunciar al país que esta primer subasta se resolvió como una subasta de tipo ordinaria, lo cual nos genera una gran satisfacción porque esto es una indicación inequívoca de un proceso de recuperación económica que estamos iniciando en el marco de la agenda económica bolivariana. Esta subasta ordinaria que se resolvió el día de ayer da cuenta de que la oferta disponible consiguió y logró solventar la demanda de divisas a un tipo de cambio que se encuentra dentro de las bandas que estableció el Banco Central de Venezuela en las semanas pasadas. Es decir, el tipo de cambio resultante de esta subasta del día de ayer se resolvió a 2.010 bolívares por dólar estando en consecuencia de ese tipo de cambio entre el límite superior y el límite inferior que el Banco Central de Venezuela estableció como las bandas móviles monitoreadas para este tipo de subasta. También debemos resaltar, si pasamos la lámina, que en este procedimiento de subasta que se corrió el día de ayer, se está adjudicando 24.102.981 dólares donde 22.945.000 dólares corresponden a 776 personas jurídicas adjudicadas y donde 1.157.887 dólares corresponden a 3.054 personas jurídicas que realizaron personas naturales, perdón, que realizaron sus posturas ante el sistema informático. También tenemos que del total de la demanda realizada por las personas naturales jurídicas se logró satisfacer un 55% y queremos destacar que dentro de las personas jurídicas se logró satisfacer el 59% de la demanda realizada por las personas jurídicas. También queremos destacar los destinos que las personas jurídicas han manifestado a través de la declaración estadística que se les presentó a través del sistema del destino de las divisas que estaban adquiriendo a través del sistema de subasta donde podemos destacar que el producto terminado tiene un 35,60%, las materias primas tienen igualmente un 35,60%, los insumos y repuestos un 17,60%, la contratación de servicios para pago de deuda y otros tiene un 7,70% y los bienes o la adquisición de bienes de capital se ubican en 3,32%. Igualmente las personas naturales manifestaron que la utilización de las divisas estarían destinadas en un 75% al ahorro, a las remesas y a los viajes, igualmente un 13% a compras por internet y otros, un 9% a tratamiento médico y un 3% a estudios en el extranjero. En este sentido nosotros queremos destacar dos asuntos. El primero, que el día de mañana todas las personas naturales y jurídicas que han sido adjudicadas en la presente subasta podrán contar con las divisas que hubiesen subastado, que hubiesen realizado sus posturas el día de mañana. En segundo lugar, vamos a publicar todas las listas de las personas naturales y jurídicas que fueron adjudicadas en el marco de esta y todas las subastas por venir, donde se describirá la persona natural jurídica con su RIF que le han sido asignadas las divisas, así como también la cantidad total que le ha sido adjudicada. Igualmente en el caso de las personas naturales, publicaremos el número de cédula y la cantidad de divisas que le ha sido adjudicada con los límites que para cada grupo han sido establecidos. Este elemento de publicar las listas con las personas que han sido adjudicadas las subastas es un procedimiento que buscamos que genere una absoluta transparencia de las personas naturales y jurídicas que se les está entregando cada dólar, que se les está subastando cada dólar y que pueden todas las personas y toda la población en general y los grupos económicos interesados revisar todos los listados que se han establecido, controlarlos, revisarlos, auditarlos, en el sentido de que parte de la corresponsabilidad ciudadana, de la corresponsabilidad popular, la revisión de estos actos de subasta que realiza el Banco Central de Venezuela a través del comité. Por último, queremos manifestar que hay más de 100.000 personas a la hora inscritas a través del proceso que se realiza a través de la página web, lo que da una inequívoca señal de que el procedimiento electrónico informático que se ha establecido cuenta con la confianza de la población en general y de los sectores económicos productivos del país. Por último, queremos llamar a una nueva subasta que vamos a declararla abierta la mañana del día de mañana y la vamos a declarar cerrada el día viernes en la tarde, debiendo resolver esta subasta el día lunes y publicando los resultados el día martes de la semana que viene. Buenos días. Bien, ayer nosotros escuchábamos a Pedro Maldonado, presidente del Comité de Divisas del Sistema Complementario de nuestro país. Decía que en esta primera subasta fueron asignadas un total de más de 24 millones de dólares finiquitados, un monto final de 2.010 bolívares por dólar. También decía que hasta la fecha se han inscrito en este proceso que lo pueden realizar las personas a través de la página web de www.dicom.gov.be de más de 100.000 personas participando, tanto naturales como jurídicas. También decía que la segunda jornada estará abierta a partir de este jueves y que se estará cerrando el día viernes por la tarde. Es la información que podemos aportar desde el Banco Central de Venezuela y con ella vamos a retornar nuevamente al contacto. Adelante.